Aquí estabas Te adoraré Aquí estabas Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás Hablando en mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Siempre estás, siempre estás obrando Milagros, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú